Se lleva el video gratis El que lo hace espectacular Se lleva el video Y cuatro entradas para el teatro gratis ¿Estamos de acuerdo? Vuelvas a decir, tengo un pato Pica o no pica No pica, te lo compro o te lo vendo ¿Se entendió? Concéntrense muchachos Eh, filmen esto Porque se mueren Tengo un pato Pica o no pica No pica, te lo compro o te lo vendo ¿Se entendió? Oh, este es un pelotudo ¿Vale? Tengo un pato Pica o no pica Te lo compro o te lo vendo ¿Está bien? Lo voy a decir lento la concha Tengo un pato Pica o no pica No pica Te lo compro o te lo vendo Ahora todos nos quedamos en silencio Para que estos boludos se equivoquen ¿Vale? Desde ahora ¡Acción! Tengo un pato Pica o no pica, talado Vamos de vuelta Vamos de vuelta Tengo un pato Pica o no pica No pica Pero esto ¡Te lo compro! ¡Bludo! Pica o no pica No pica Te lo compro entonces ¿Escendiste ahora? Vamos de vuelta Tengo un pato ¿Se reíste, pelotudo? ¡Acción! Tengo un pato Pica o no pica ¡Dale! 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 Tengo un pato ¡Acción! Tengo un pato, pica o no pica, te lo compro, te lo compro, te lo vendo. Tengo un pato, pica o no pica, te lo compro, te lo vendo. Ahora que ya saben las letras, lo vamos a hacer pero actuando, ¿me entiende? Usted le va a hablar con voz de enojado. Tengo un pato, pica o no pica, te lo vendo, como que están los dos enojados, están discutiendo. Acción, tengo un pato, pica o no pica. Pica o no pica. Para, para, vos te enojas, ¿sí vos? Vieron como se enojas? Pica, anda, pica. Te enojaste boludo, vos miralo. Porque este como es grandote se abusa, ¿me entiende? Vos no le tengas miedo, amigo, ya andas fiorrado, ¿me entiende? Le rechademos aquí boludo. Tengo un pato, pica o no pica. ¿Qué andas con vos boludo? Escuchá, escuchá, él te dice, tengo un pato, y vos mirá, pica o no pica, ¿me entiende? Acción. Tengo un pato, pica o no pica. ¿Entiendes boludo? Enojaste boludo, pero enojaste, si te sale bien, te sale re groso, boludo. Si, sos buen pibe boludo. Pero demasiado bueno ya boludo. Acción. Tengo un pato, pica o no pica. No pica. Pero... Vamos de vuelta, pero enojaste grandote. Acción. Tengo un pato, pica o no pica. No pica. Te lo vendo. Última, última, va. Bien enojado. Acción. Tengo un pato, pica o no pica. No pica. No pica. Te lo vendo. ¡Otro! Te lo vendo. Tengo un pato. Te lo vendo, boludo. Vení para acá, vení traje, vení. Quedate ahí, Seferino. Vamos. Acción. Yo aquí tengo pelo. Acción. Tengo un pato. Enojate boludo, enojate, porque los de traje se hacen los chetos, ¿me entiendes? Acción. Tengo un pato. Pica o no pica. No pica. No pica. No, no pica. No, no pica. Vos mirando a mí y respondí, boludo. Vamos de vuelta. Tengo un pato. Pico o no pica. No pica. Te lo compro. Te lo vendo. Uhhh. Se lo vendo, boludo. Mírala, boludo. Veníte acá, amigo. Vos enojate mal con él. Pero enojate mal. Gordo, no te deje zarpar, eh. Ah, no te deje zarpar por este, eh. Acción. Tengo un pato. ¿Pica o no pica? No pica. Te lo compro. Te lo vendo. ¡Una mierda! Ahora. Tengo un pato. Pico o no pica. Versión chodando. Ahí vos la dejame y decís. Tengo un pato. Y vos la mirás y decís. Pico o no pica. ¿Vas a decir? ¡Acción! Tengo un pato. Tengo o no pica. No pica. No pica. ¡Tengo un pato! ¡Tengo un pato! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡Ey quiere vender el pato sí o sí! ¡Vos decíselo a esto! ¡Llorá más amigo! ¡Llorá! ¡Llorá! ¡Acción! ¡Tengo un pato! ¡Pico no pica! ¡Llorá boludo! ¡Llorá! ¡Llorá así pingido! ¡Pico no pica! ¡Acción! ¡Tengo un pato! ¡No pica! ¡Te lo compro! ¡Pero este no me convence tanto! ¡La anterior sí me convenció! ¡Pero vas a tener que llorar! ¡Llorá! ¡Hacé de cuenta que te agarró un negro que vende 100 y te metió! ¡A ver! ¡Acción! ¡Un pato! ¡Sí! ¡No pica! ¡No pica! ¡Te lo compro! ¡Muy bien! ¡No pica! ¡No pica! ¡Yo les dije que se iban a cobrar risas! ¡Vamos a ver! ¿Cuál de los cuatro tiene más huevos y se lleva todos los premios? ¡Tengo un pato! ¡Tengo un pato! ¡Pica no pica! ¡Versión! ¡Marica! ¡No lo entendiste más o menos, ¿no? ¡Bien puto, amigo! ¡Acción! ¡Tengo un pato! ¡Es que no pica! ¡No 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 pica! lo que se quedan para la final ¡Aplausos al número uno! ¡Aplausos al número dos! ¡Aplausos al número tres! ¡Aplausos al número cuatro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Gracias papá! ¡Gracias! Te quedamos contra este ¡Vení, vení! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! El mejor de tres como en el truco, ¿me entendés? Tengo un pato, pica no pica, versión tartamudo ¡Acción! Te tengo un pato, pato, pato ¿Pico? ¿O no? ¿Pica? ¿Pica? Tengo un pato, pica no pica, versión gangoso? ¡Tengo un pato! Tuve una mirada de... ¡I, a, no! ¡I, a, no! ¡Acción! Tengo un gato ¡Gato! ¡I, a, no! ¡Acción! Tengo un pato ¡I, a, o, no! ¡I, a! ¡I, a! ¡El hombro! ¡El hombro! ¡El hombro! ¡Ahora, último! Acá vamos a ver quién es el ganador, tengo un pato, pica no pica, persión tonto, pero tonto tonto, onda, tengo un pato, listo, bien, callate corto boludo, listo, cámara, bien, pero bien exagerado, tonto tonto, como el papá de este pendejo mío, acción, tengo un pato, pica no pica, no pica, se lo compró, se lo vende, aplaudo, papá, no pica, aplaude el número uno, aplaudos al número dos, amigos, uno, dos, amigos, gracias, lo doy el trato papá, para la entrada y entran, bien, yo, mi hermano, recién, escuché esta, estábamos en Lanús, ¿dónde estás? En el tren, ¿dónde? Recerca, ¿a cuánto estás? Tien minutos, lo llamé cuatro veces, más de setenta minutos, perdón, recién llegó el infeliz, para aquellos que no saben, él es mi hermano, se llama Horacio, y ha llegado hace muy poquito tiempo, él vive en España, ¿saben? Le voy a pedir un gran aplauso para mi hermano que está acá, un aplauso, muchas gracias.